y en la zona arcade para esta semana tenemos carreras en la fórmula 1 2000 f1 2000 es un videojuego de carreras desarrollado por visual science para la versión de playstation mientras que ime space corporate para la versión de microsoft windows y publicado por esports fue el último juego de visual science en aparecer en el playstation incluye la temporada completa del campeonato mundial del 2000 incluye el nuevo indianapolis motor speedway y el equipo jaguar racing los modos de juego cuentan con un campeonato carreras rápidas fines de semana y modos de contrarreloj en la sección multijugador el jugador puede ir cara a cara en sesiones de pantalla dividida de dos jugadores o jugar un modo de contrarreloj de asiento caliente para hasta 22 jugadores todos los coches se pueden afinar en los boxes y recibir recomendaciones vía radio este videojuego recibió críticas favorables en ambas plataformas además fue llamado uno de los mejores simuladores de carreras de fórmula 1 hasta la fecha las plataformas en las cuales lo podemos jugar es en el playstation 1 y en microsoft windows